Oye, en mi corazón traigo este canto Las voces de la costa, sierra y selva Nosotros somos la esperanza de un pueblo que nunca se cansa Y unidos vamos al bicentenario Doscientos años vamos caminando Sin desmayar seguimos avanzando Con penas, lágrimas y triunfos Pero si estamos siempre juntos Nada ni nadie podrá derrumbarnos Yo soy del Perú, esta es mi bandera Que lleva mi gloria, mi orgullo y gratitud Yo soy del Perú, mi patria es mi emblema Y nobleza de mi costa, sierra y selva Yo soy del Perú, bendita la tierra Que me dio la vida, la dicha y la virtud Yo soy del Perú, con sangre en mis penas Hoy pinto los colores de mi emblema Somos nación, comunidad y pueblo Que compartimos esta nuestra tierra Surcando a través de valles, de pampas, de ríos y mares Por un Perú fraterno y más humano Hoy se estremece un pueblo y se levanta En busca de un futuro solidario Haremos una sola fuerza de hombres y mujeres Grandes, los ciudadanos del bicentenario Yo soy del Perú, mi orgullo y gratitud Yo soy del Perú, mi patria es mi emblema Nobleza de mi costa, sierra y selva Yo soy del Perú, bendita la tierra Yo soy del Perú, bendita la tierra Que me dio la vida, la dicha y la virtud Yo soy del Perú, sangre en mis penas Solcrito los colores de mi emblema Yo soy del Perú, yo soy del Perú Yo soy del Perú, esta es mi tierra Yo soy del Perú, yo soy del Perú Yo soy del Perú, esta es mi bandera